Buenos amigos, como estamos en el vídeo de hoy, vamos a ver cómo hacer un programa portable. ¿Qué significa esto? Es un programa que tendremos instalado, pero lo vamos a poder poner en un único archivo, todo su contenido, para llevarlo en un pendrive, en un disco duro, o poder usarlo en nuestro ordenador sin que esté instalado. Entonces lo vamos a tener instalado para hacer el proceso de pasarlo a portable, pero luego tú ya podrás llevarlo en un pendrive para usarlo en un ordenador de conocidos, o en tu ordenador si ya no quieres estar instalado y demás. Hace tiempo os traje otro vídeo de cómo se hacía esto, con el programa que seguro que muchos tenéis, WinRAR. De una forma muy fácil, poniendo un codito, se hace de esta manera. Entonces, si os interesa esa forma, os dejaré por ahí, o ahora están por debajo, ese vídeo para poder hacerlo. Pero si no, si te gusta este nuevo método, tenemos un programa que se llama MakeMake SFX. Yo aquí voy a usar la versión 2.8, pero hay versiones nuevas, más actuales, que podemos utilizar. Y básicamente tenemos que instalar este programita, con el programa de WinRAR, si ya lo tienes instalado, no te hace falta. Y vamos a después hacer un programa portable. En este caso voy a hacerlo con Ccleaner, que me hizo faltar otro día, aunque ya Ccleaner ya no es tan famoso como era antiguamente, pero nos puede ser útil para, sobre todo, limpiar registro y otras cosas. Pero bueno, que esto yo estoy usando Ccleaner, tú puedes usar otro. Es posible que algunos se pueda, otros no, habrá que verlo. Vale, por aquí tenemos el programa que juntamos, que es portable, que había dicho instalar, pero es portable. Y lo que tenemos que hacer, como veis en la parte de arriba, es seleccionar la ruta de donde está instalado nuestro programita. Había hecho esto más grande, pero voy a moverlo, ahí puedes verlo. Entonces lo copiamos de ahí arriba, de C, archivos de programa Ccleaner, donde tú lo tengas, y lo pegamos. ¿Vale? Sabéis que en realidad es program files, te lo traduce, ¿vale? O en browser puedes buscarlo para localizarlo. Luego tienes que decirle cómo se llama el ejecutable que arranca el programa. Pues en este caso es Ccleaner.eser, está ahí arriba. Si lo veis, el segundo empezando por la derecha, arriba del top. ¿Vale? Y luego simplemente ponerle dónde va a crear ese portable. ¿Vale? Pues yo lo voy a hacer aquí, en esta carpeta, ¿vale? Y el nombre que le vamos a poner, ¿vale? La ruta más el nombre, pues voy a poner Ccleaner Portable. Y una vez que tengamos, como veis es muy fácil, ¿vale? Aquí lo que os decía de la ruta, la copiamos. Y la pegamos aquí, o la podemos buscar, el nombre del ejecutable, que es este de aquí, ¿vale? En este tienes versión de 64 o versión de 32. Yo, bueno, por ahora voy a usar la de 32, aunque siempre es recomendable usar 64. Y luego el destino donde quieres, pues aquí, en D. ¿Vale? En esta carpeta lo pegamos, ¿vale? Voy a poner el mismo sitio donde tengo el otro y le ponemos el nombre que queramos del archivo. Esperamos unos, le damos aquí a Make SFX y como veis, pues ha tardado muy poco porque al final, pues, ocupa muy poco este archivido. Y ya lo tenemos ahí, ¿vale? Yo ahora lo que voy a hacer es desinstalar el Ccleaner para que veas que efectivamente lo voy a ejecutar sin tener ese programa corriendo. Desinstalamos por aquí. Una vez que ha terminado, ¿vale? Pues si nos volvemos para atrás, podrás ver que ya me ha sacado, me ha echado de esas carpetas. Entonces, de esa carpeta donde estaba que era el Ccleaner, como ya no existe, pues me ha vuelto para atrás, ¿vale? Pues nada, ahora lo que tenemos que hacer es simplemente ejecutar aquí el Ccleaner portable. Como veis, ahí está arrancando, ¿vale? Y ahora lo voy a poner en pantalla más grande, esperamos un momento. Ya lo tenemos aquí, ¿vale? Ejecutando. Y lo podemos usar con normalidad, ¿vale? Esto lo podrías hacer en principio con cualquier programa, aunque puede ser que unos funcione mejor o otros peor, ¿vale? Pero como veis, ya podemos aquí usarlo, como usaríamos el Ccleaner, de forma normal y corriente. Así que nada, amigos, espero que te haya sido resultado útil este vídeo, este vídeo tutorial. Y que le des un buen like, que te suscribas que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que nada, amigos, ¡hasta luego! Bueno, antes de irme, comentaros que hay una versión más moderna y que os dejaré el enlace, ¿vale? Que al final es lo mismo, pero bueno, es un poquito a simple vista más compleja. Pero bueno, al final es lo mismo, pero con más opciones, que también podéis usar. Yo os voy a dejar las dos para que uséis la que queráis. Ahora sí, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal!